¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un vídeo que me han pedido bastante y es relacionado a lo que es el okra pues mi okra es un okra que es de fuerza nivel 200 y pues me han dicho que quieren ver lo que es el set es un set de fuerza full daños para nivel 200 entonces se los voy a mostrar aquí bueno muchachos si no están suscritos suscríbanse y denle un buen like si les gusta el vídeo pues nada vamos a ver lo que son las características muchachos este set actualmente me está dando 10FA y 5PM pero yo les voy a explicar ahora como para que quede 11C y ahora les explico porque está 10.5 pero este que les voy a mostrar es el set que usé para lo que es el solotaje que van a ver aquí más adelante en el vídeo entonces para que lo tengan en cuenta este es el que usé durante la batalla contra Benel Zepat bueno bien rápidamente veamos puntos de vida ustedes pueden ver que tenemos 4880 que vienen super bien para nivel 200 10FA 5PM, iniciativa 1939, prospección 180, alcance 4, invocaciones 2 ok pueden ver la vitalidad 3830 a ver de base tenemos 395 y 49 con pergaminos sabiduría 381 tenemos 100 pergaminos de sabiduría con fuerza tenemos 97 pergaminos del resto de base 300 y pues el equipo 982 del resto pues bueno la inteligencia no nos importa pero tenemos 25 de pergaminos equipo 60 en cuanto a suerte 60 que vienen siendo solo del equipo y pues la agilidad si es tanto del equipo como de algunos pergaminos unos 90 pergaminos ok bueno esas serían las principales ahora vámonos a lo que son las avanzadas bueno ya vimos estas entonces tenemos aquí algunas características secundarias que nos pueden interesar como por ejemplo retirar PM a ver son 40 que pueden servir en algunos casos no es mucho pero puede servir a ver retirar PA no nos sirve golpe crítico tenemos 20 en cuanto al placaje llegamos hasta 52 en cuanto a daño y potencia no nos brinda este equipamiento porque está basado en lo que son los daños fijos tenemos 4 daños críticos y lo que nos interesa los daños fijos de tierra este set llega hasta los 152 y en cuanto a daños neutrales 121 que vienen bien para un set de daños a ver en cuanto a resistencia les muestro bueno este set tiene un pequeño detalle y es que quedamos con menos 4 de resistencia neutral por lo que estamos usando el sombrero con de contra atrás ahora se los muestro el set a ver si se subió esto ok bueno en cuanto a tierra tenemos 26% que me parecen unas buenas resistencias fuego 26% agua 22% y aire si quedamos prácticamente con 5% bien este set es más que todo enfocado a lo que son los daños a él le podríamos mejorar lo que es la resistencia al aire y a neutral todavía bien entonces ahora vamos a lo que es el set a ver bien empecemos por el sombrero tenemos el sombrero que es el sombrero del conde contra atrás ustedes pueden ver vitalidad fuerza sabiduría alcance daños neutrales de tierra placaje y pues aquí está el detalle que tiene menos 4 de resistencia a pues todos estos elementos si no tuviésemos mucha más resistencia ok pero la verdad que es un buen o sea un buen sombrero por la cantidad de fuerza que nos da y hace parte del set contra atrás que si llevamos los 3 objetos nos da un PA nos da toda esta resistencia y fuerza y vitalidad ok lo estamos llevando completo a ver se los muestro también llevamos las botas pueden ver vitalidad fuerza sabiduría pm daños neutrales daño de tierra placaje y resistencias al empuje y neutral y en cuanto a lo que es el anillo tenemos vitalidad fuerza sabiduría porcentaje de probabilidades de críticos tenemos daños neutrales tierras nos quita bastante iniciativa y resistencia a los críticos eso sería lo que es el set de conde contra atrás si llevamos los 3 objetos ya les mostré lo que lleva el bonus de C un PA bien que más llevamos estamos llevando una laya zonka esta pala cuesta 5 PA para usarlo ustedes pueden ver los golpes críticos 35% a ver en sus condiciones debe de tener mayor a 450 de fuerza y pues en cuanto a los daños ustedes pueden ver que golpea con neutral se cura con neutral y pues hace daños con tierra así que aprovechamos muy bien esos daños que tenemos de tanto de neutral como de daños de tierra ok bueno entonces tenemos vitalidad también nos da esta pala también nos da fuerza sabiduría daños neutrales de tierra prospección iniciativas retiro de pm y daños críticos y pues una buena cantidad de resistencia a la tierra y al aire ok pasemos a lo que es el escudo este es el escudo ventiloso de nivel 200 entonces aquí tenemos vitalidad iniciativa bien al retiro de PA utiliza la pasiva del escudo tenaz tenemos 20 resistencia al fuego y 20 resistencia al aire para los que no sepan el escudo tenaz es que cuando nos empujan o atraen nos ganamos un pm osea si nos llegan a empujar o atraer o a cambiar de posición nos da lo que es un pm para nuestro turno y esquiva de pm también en el turno siguiente ok bueno entonces pasemos a lo que es la capa apología entonces tenemos vitalidad, fuerza, golpes críticos, pm muy interesante esto daños neutrales, daños de tierra, resistencia a los críticos pues tiene un ESO a lo que es resistencia a la tierra porcentual 10% de resistencia al fuego, 8% de resistencia al agua 5% de resistencia al aire entonces tenemos bastantes resistencias por ahí interesantes esta capa tiene un detalle y es esta condición que no podemos usarla con 12 pa osea máximo 11 pa podemos usar esta capa entonces era uno de los detalles del set por eso no podemos llevar 12 pa bien entonces ahora bueno vamos a seguir y ahora les comento lo de como arreglar todo eso bien en cuanto a la montura tenemos el dragopavo esmeralda y pelirrojo que nos da 400 de vitalidad, un pm y pues estamos llevando también parte del set bruce estamos llevando el cinturón que es de nivel 194 y nos brinda vitalidad, fuerza, sabiduría, golpes críticos, alcances, daños neutrales y de tierra esquiva, esquivas de pérdida de pm y resistencia a los críticos y a neutrales y en cuanto al anillo de bruce tenemos vitalidad, fuerza, sabiduría, alcances, daños neutrales, daños de tierra huida, esquivas de pm y 10% de resistencias al fuego por último en la parte del set tenemos lo que es el amuleto que sería el collar de los abismos tiene vitalidad, fuerza, sabiduría, porcentajes de golpes críticos nos da un PA, una invocación, daños neutrales de tierra, placaje, 8% de resistencia a la tierra y al agua porcentual que es del nivel 200 este espectacular amuleto bien y bueno para terminar también vamos a mostrar lo que son los trofeos estamos llevando también el dolmanas que es un muy buen dofus a ver nos da 60 a todos los elementos incluido la sabiduría bien en cuanto a trofeos de daños de tierra tenemos el torturador terráqueo mayor que nos da 20 daños de tierra pero nos quita resistencia al aire por eso también que tenemos poca resistencia al aire pero ganamos daños de tierra entonces aquí el objetivo del set era llegar a la mayor cantidad de daños de tierra en cuanto a lo que es este sería el destructor de tierra mayor nos da 12 daños de tierra así que en trofeos llevamos 22 nada más en trofeos 32 daños de tierra ok en cuanto a lo que es trofeos de fuerza tenemos el hércules mayor que nos da 100 en fuerza pero perdemos 200 en vitalidad tenemos también el furibundo mayor que nos da 60 puntos de fuerza y para llegar a los 10 pa tenemos un hiperactivo bien ahora hablemos de la cantidad de pa y cantidad de pm entonces tenemos que este set o sea este set no puede llegar se pueden dar cuenta como estamos usando el hiperactivo no puede llegar a lo que son los 6 pm o sea máximo 5 pm entonces por eso estamos llevando lo que son los 10.5 pero podríamos a este set ya le podríamos aumentar lo que es un pa ya sea con un eso o sea llevando un dofus ocre o si no con un eso puede ser un anillo eso para que llegue a los 11.5 ya entonces otra forma sería para llegar al por lo menos a los 11.6 sería cambiar el hiperactivo y cambiarlo por de pronto una capa fulgurante o una gualteza ya cambiar lo que es el pavo por una gualteza entonces yo tengo algunas otras variantes para solucionar todo esto esta variante que les mostré es la que usé en la batalla y pues la usé porque es la que más daño de tierra me da no me importaban tanto los PA ni los PM entonces les voy a mostrar las otras variantes para que ustedes vean esta es la que usé la de fuerza daño de tierra pero si por ejemplo si querían usar 12.5 con esta misma parte 12.5 aquí ustedes pueden ver 12.5 llegamos se nos baja un poco la fuerza a ver los daños de tierra también se bajan a 120 y 89 pero llegamos a lo que son 12.5 si desean jugar de esta forma aquí como les comenté pueden usar lo que es la gualteza capa fulgurante y me quité lo que es el hiperactivo para que permita llegar a los 12.5 usando también lo que es el viajante para compensar la pérdida del PM de la montura y pues básicamente auque y el gel anillo nos quitamos el anillo brú y nos colocamos el anillo entonces con esas 3, 4 partes llegaríamos a los 12.5 ya sacrificando un poco lo que es la fuerza y si he dado el caso quieren no 12.5 sino 11.6 tendríamos esta variante acá llegamos a 11.6 aquí ganamos un poco más de fuerza no tanto como el primero que les mostré pero tiene un poco más de fuerza y veamos acá los daños como están aquí también un poco no como el primero pero si tiene un poco más de daños que el 12.5 ya este sería el 11.6 a ver que hicimos aquí con el 11.6 nos quedamos con la capa apología que nos da PM pero usamos lo que es la gualteza seguimos usando el gel anillo y a ver que más cambio le hicimos y usamos el viajante del resto los trofeos están igual la otra parte están igual ya entonces en lugar de colocarnos la capa fulgurante nos colocamos la capa apología y con eso ya llegaríamos a lo que es los 11.6 entonces tengo esas 3 variantes ya la que más daño de fuerza nos da si necesitamos la mayor cantidad de daños sin importar la cantidad de PA sería el principal de este que les mostré aquí no usas el anillo sino el anillo de brúz y usas también lo que es el hiperactivo también tengo una variante pero eso ya más que todo es como para la vitalidad a ver esta variante que llega a los 5.200 de vitalidad prácticamente lo que hice fue o sea dejar lo que es el esmeralda y pues quitarme lo que es el trofeo de Hércules y cambiarlo con lo que es el sobreviviente o sea ganamos 320 en vitalidad entonces pues están esas variantes algunas ideas y pues para cada tipo de batalla cabe mencionar que este set más que todo es más funcional para PBM más que todo en PBM para mazmorras es súper funcional así que es súper recomendado para un personaje de tierra y pues como les comenté también pueden logrando con por lo menos un anillo el sopa lo pueden mejorar todavía más yo todavía no se lo he conseguido o con un dos fujogres también pero así por lo menos este con este set de full time de tierra o sea me paso prácticamente todas las mazmorras de Frigos 1 hasta Frigos 2 y pues me va súper bien rinde bastante este set pues nada muchachos ahí tienen lo que es ese set les voy a dejar lo que es el solotaje para que lo vean logren comparar los daños en una batalla real ah bueno también vamos a compararlos en lo que es el canojedo para que vean los daños bueno estamos aquí en el canojedo para ver algunos daños a ver la cantidad de daños máximo que puede llegar a ser a ver aquí usamos lo que es la exaltación vamos a bucearnos también con lo que es dominio del arco y por ahora si vamos a ver los daños entonces tenemos vamos a empezar por flecha de transfusión de entre 500 daño normal 519 a 554 y en crítico llega hasta 592 a ver cabe mencionar que estoy usando los pushing balls de 0% de resistencia para que lo tengan en cuenta bien también vamos a usar lo que es flecha gozante aquí pueden ver los daños de 467 hasta 519 y pues en crítico llega hasta 534 a ver vamos ahora a lo que es flecha flecha de pelea tenemos 712 a 765 y en crítico llega hasta 858 vámonos entonces con lo que es flecha castigadora 748 de base hasta 183 y en crítico llega hasta 894 en el primer disparo bien esos son los daños bueno tenemos también lo que es la flecha azotadora tendríamos 623 hasta 694 y este hechizo si no tiene crítico vamos también a comparar lo que es el arma a ver sin dominio del arco tenemos 997 de base hasta 1266 y pues en crítico aún ahí bajó porque se le pasó lo que es el el posteo del dominio del arco pero llega hasta 1351 a ver vamos a pasar para tener los daños del disparo lejano a ver vamos a usar el disparo lejano para ver el arma bien entonces con el hechizo llega hasta 1266 y pues en crítico 1479 vamos a usar también el dominio del arco dominio del arma y pues ahora aumentaría de base 1115 hasta 1416 y pues en crítico hasta 1656 vamos a ver si sale crítico salió crítico 1469 ustedes ven pueden comparar los daños y pues ahora sí muchachos les voy a dejar lo que es el solotaje que hice con este mismo set de full daños tierra para que lo vean en acción muchachos si les ha gustado este video si les gusta este set déjenlo en los comentarios suscríbanse vamos por esa meta de los 3000 y si tienen alguna sugerencia algún comentario sobre el set son bienvenidos a dejarlo en la caja de comentarios muchachos ahora sí vamos con lo que es el solotaje que hicimos y dentro del video y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.